Ok, entonces, esto es lo que decíamos con los ciclos predictivos. Pero en el extremo, y aquí me voy a ir al extremo, esto ya lo habíamos visto, teníamos entonces los adaptables, ¿verdad? Es el otro extremo, donde igual nosotros tenemos que hacer el análisis, diseño, construcción, que todo esto va a pasar en las iteraciones. Si ustedes ven aquí de nuevo, podemos visualizar, tal vez cuando vimos esto en la clase primera o segunda, no creo que dimensionaron todo lo que esto significaba, pero ya lo vimos. Venga, aquí está el Product Vision, que es como el documento de visión y alcance, en donde luego viene el Product Backlog, donde luego viene el Spring Backlog, luego viene la iteración como tal, donde ocurre todo el proceso de ingeniería de software, y en cada iteración, realmente, donde entonces estoy teniendo la administración del proyecto. O sea, no sé si lo ven, inicio, planifico, ejecuto, monitoreo de controlo y cierro. Entonces, cada vez que hago una iteración, estoy realmente ejecutando todo el ciclo de vida de gestión del proyecto, o sea, de la parte administrativa, ¿verdad? Esto es lo que habíamos visto, digamos, en aquel momento. Pero aquí, ¿qué pasa si yo tengo entonces, y aquí es la figura que quiero comentar, es, bueno, ¿dónde está aquí la relación entre el Product Backlog, el Product, perdón, el Scrum Master y el gerente del proyecto? Y ahí como que ahí quedamos la vez pasada. Voy a volver a la... Ya se me perdió, ¿dónde está el Google Chrome? Un toquecito. Acá. Ok. Porque la vez pasada, entonces, estuvimos hablando de... Y creo que por ahí íbamos, ¿no? ¿Quién es el Scrum Master versus el Project Manager? ¿Verdad? Y que si estábamos hablando de que era la misma figura. Ya algunos habían dado algunos criterios, pero me gustaría escuchar algo más, ¿verdad? ¿Qué piensan al respecto? ¿Y por qué tal vez puede ser lo mismo o no puede ser lo mismo? Creo que ya también algo habían dicho, pero me gustaría volver a escucharlo para poder entroncar con lo último que quiero mostrar. Edgar, ¿me podrías ayudar? O sea, ¿qué habíamos dicho? O no importa. ¿Qué percibís sobre si el Scrum Master, estamos hablando que es lo mismo que el Project Manager? ¿O no? ¿Qué piensas? Bueno, yo siento que el Project Manager tiene como un poquito más de... de como... digamos, como que tiene que estar más... más encima del equipo, como siempre, ¿qué tiene que hacer y todo? Y el Scrum Master nada más como que vela que todo se cumpla... que todo se cumpla porque el equipo se autogestiona, digamos, se autoregula. El Project Manager es como más... tiene que estar como en más cosas. Muy bien. Ok. Gracias. ¿Andrés? Creo que el Scrum Master no es más como un conocedor del tema, digamos, y él solo se cerciora de que estén cumpliendo con las normativas que representa el Scrum. Mientras que el PM, además de que sabe del tema del proyecto, tiene que también estar velando por los integrantes del mismo. Muy bien. Entonces, tiene que cumplir más de los roles que el Scrum Master tiene asignados. Claro. Incluso, digamos, Scrum no se refiere casi nunca a la parte financiera. ¿No les parece? ¿Verdad? Pareciera como que lo obvia, o tal vez no lo obvia, pero no le importa. No le preocupa, ¿verdad? O sea, ¿cómo al final yo voy a generar la gestión del proyecto? ¿Cómo voy a controlar el presupuesto del proyecto? Que esos son aspectos también importantes que un PM sí tiene que hacer. O sea, un PM no puede darse el lujo. Además, una organización siempre le tuvo que haber dado un presupuesto, ¿verdad? Para poder ejecutar el proyecto. Ahora, entonces, en esa... Ah, bueno, Austin, adelante. Sí, muy bien. Bueno, pero en ese sentido, entonces, en un programa... En un programa, en un proyecto Scrum, siempre es necesario tener, entonces, un Project Manager, ¿verdad? O se podría, tal vez, como sustituir, porque, digamos, parte de las tareas del Project Manager ya son realizadas por el Product Owner y el School Master, pero no todas, efectivamente. ¿Será que es necesario el Project Manager? ¿O un puesto que solamente reemplace, bueno, no reemplace, pero que haga las demás tareas, como las financieras, por ejemplo, que hacen falta? No sé, como un gerente financiero, nada más. ¿Te explico? ¿O es necesario la figura del Project Manager? Vamos a ver, si fuera un proyectito... Ahí hay figuras de figuras. O sea, a veces, a veces puede ser que no exactamente yo tenga un Project Manager, ¿verdad? Porque tal vez la parte presupuestaria no me está relevante. Vamos a ver, ¿en qué contexto una parte presupuestaria no es relevante? Y eso me entronca a lo que quiero llegar. Más bien, gracias por la pregunta, Austin. Ven, voy de nuevo a la pizarra para construir un nuevo dibujo. ¿Qué pasa si nosotros tuviéramos, o la figura que hemos venido hablando de... Déjenme encender aquí el lápiz un momento. Bueno, si yo tengo las figuras que hemos venido hablando, donde yo tengo a la zapatería La Estrella S.A., ¿verdad? Eh, perdón, era... Ay, Dios mío, el taller automotriz, taller automotriz, automotriz, ¿verdad? Y que el taller automotriz, ¿verdad? Como institución, ¿verdad? Que tiene sus propias instituciones, por aquí yo podría decir. Ya, este dibujo parece mentira, ¿verdad? Empezamos con este dibujo, vamos a terminar con este dibujo. Bueno, el taller automotriz, tal vez, tiene por acá un departamento de TI. ¿Verdad? Y además, tiene el departamento de finanzas, bueno, todos los departamentos que en algún momento tal vez hubiéramos dicho, marketing, operaciones, etcétera, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si el proyecto, digamos, que esté haciendo el taller automotriz, no lo contrata afuera, ¿verdad? Entonces, resulta que va a usar los recursos organizacionales, ya que tiene fijos aquí en TI. Entonces, digamos que tal vez tenga un departamento, acá tiene un montón de gente, ahí, y que con esta gente va a desarrollar el proyecto. Entonces, hace el proyecto 1, ¿verdad? Y ese proyecto 1, digamos, lo va a hacer usando los recursos que están acá. Ahora, desde un punto de vista presupuestario, como son personas que tal vez ya están en planilla, no sé, no sé si me explico, podremos hablar de que son personas que ya taller automotriz les paga siempre, estén o no estén en proyectos. No sé si me explico. Austin, esto está usando de interlocutor, ¿verdad? Entonces, en este caso puede ser, ¿verdad? No le importe tanto hablar de tener un control del presupuesto, porque no hay un precio fijo. ¿Verdad? Sí, pues simplemente decir que ahora tengo un Product Backlog, ¿verdad? Pensando en proyectos ágiles, sigo jugando esa figura, ¿verdad? Un Product Backlog, a veces, este Product Backlog, ¿verdad? Allí va, y puede ser que en todo el proceso de estar haciendo los sprints, ¿verdad? Y pues a veces se ingresen nuevos Product Backlogs, perdón, nuevos ítems o nuevas historias de usuario. Pero, ¿qué pasa si luego yo tengo que hacer entonces ya no 10 iteraciones, sino que evoluciono a 10 más N? Sí, a fin, desde un punto de vista de costo, probablemente no signifique nada en términos, sí hay costo, porque al final van a hacerse, pero son personas que tengo contratadas en la organización y no estoy pensando en votar. Entonces, al final, desde un punto de vista de control del costo, no le representa algo importante. En ese caso, puede ser que con el Scrum Master me baste, no sé, y listo, ¿verdad? Y además está el Product Owner ahí velando por que sea el alcance correcto y con eso basta. Eso responde a tu pregunta, es una figura que puede ser de esa forma. Pero, ¿qué pasa si yo le cambio la cara a la cosa? ¿Qué pasaría si este proyecto no lo hacemos con recursos internos, sino que yo contrato ahora a quién? A la famosa industria del software S.A. Al contratar a industria del software S.A., necesariamente empezamos a tener una relación contractual, ¿verdad? Uno de los manifiestos ágiles que tiene, uno de los manifiestos ágiles, y dice que, yo es que no me lo sé así como de memoria, digamos, pero se prefiere, digamos, las relaciones entre las personas o las relaciones antes de las partes contractuales, porque las partes contractuales son burocráticas y además son un poco inflexibles, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si al final vos tenés un contrato de este tipo? Necesariamente vas a generar contractual, vas a generar plata, ¿verdad? Y aquí el punto es cómo llegamos a este contrato. Si este contrato se definió como tiempo y materiales, Scrum calza bien porque, oye, me vas a pagar por Sprint, ¿verdad? Pero si este contrato se definió por precio fijo, por fixed price, precio fijo, hacerlo por Scrum no es muy factible, ¿verdad? Porque al fin de cuentas, no sé, taller automotriz me dijo que me iba a pagar 10 mil dólares y solamente 10 mil dólares por hacer el alcance que confirmamos, ¿verdad? ¿Qué pasa si en el proceso me sigue metiendo más esta historia de usuario? Sí, me alcancé, sigue creciendo, sigue creciendo. ¿Y cuándo me vas a pagar más? No, porque usted ya me dijo que me iba a pagar solo 10 mil. Ven la figura. En este caso, acá hablar de un PM, o sea, un sorteo de proyecto de verdad, va a estar velando la parte contractual, no se la va a quitar de encima. Aquí, y siempre, no importa si es tiempo y materiales o no, va a tener eso, pero probablemente aquí va a ocupar un project manager con la visión que hemos visto en el proyecto, como hemos visto en el curso. Adelante, Esteban, que te voy a levantar la mano hace un ratito. Sí. Bueno, era una pregunta tal vez no tan ascendental, pero en el escenario, ¿verdad? Que es la misma empresa, que es taller de automotriz, que está con el proyecto y es la misma gente y están haciendo un proyecto en Scrum y están ahí dándole, ¿verdad? Todos los meses. Entonces, bueno, desde el final, como, bueno, yo me imagino, ¿verdad? Ese escenario en el que, como es la misma gente, el jefe de todo, el gerente general, le dice a la gente del proyecto que ocupan X de, como se llama, aplicación o código o algo así. Y le preguntan al Product Owner que si lo pueden meter o no sé, porque, o sea, ¿cómo, o sea, lo podrían meter así nada más al backlog cualquier feature que no sea directamente relacionada al proyecto? Esteban, es súper trascendental lo que me acabas de preguntar, al contrario. Hay una cosa muy importante, tampoco es que uno debería irse al desorden, bueno, vamos a ver, al desorden me refiero de que decir que esto vale libre, me meto y meto y meto cosas al Product Backlog, no hay que perder de vista, aunque esté desarrollándolo interno, que ojalá yo haya definido cuál era la visión del producto. ¿Verdad? Recuerdan el producto de visión y alcance que se vieron en requerimientos. Y aquí, ese documento que tenía cuáles eran los objetivos del negocio, los objetivos que el negocio quería alcanzar con el producto, deben estar acá. Debería ser posible que yo meto más cosas en el Product Backlog, siempre y cuando están alineadas a esto. Es distinto a que el gerente general llegue y diga, necesitamos una nueva aplicación, ah, ese es un nuevo proyecto, hagamos un nuevo documento de visión y alcance hasta donde, para poder saber hasta dónde tenemos que llegar, y decir que el proyecto terminó. ¿Verdad? Y decir que termina en un momento. ¿Cuándo? Cuando logremos alcanzar los objetivos que teníamos planteados aquí, o cuando las métricas de éxito se hayan alcanzado. También no sé si eso lo recuerdan en requerimientos. ¿Verdad? Que uno establecía métricas. Para ver si... Yo sé que aquí las... Algunos les estoy haciendo un dayevu o algunos te dicen, guapa, puta, ¿qué fue eso? Pero no me acuerdo. ¿Verdad? Pero ahí había una cosa que se llamaban métricas, que eran las que nos daban la posibilidad de éxito del proyecto. Entonces puede ser que el proyecto se siebla. Aunque tuve más sprints, no me importaba desde un punto de vista del presupuesto tanto, porque era una venta interna. Pero desde un punto de vista de decir que el proyecto ya lo cierro en algún momento, debería tener una condición de parada. ¿De parada de qué? De estas situaciones, ¿verdad? Que están por ahí. Ahora, si luego viene un nuevo... Una nueva necesidad de proyecto, y pues creemos un nuevo documento de visión al alcance. Y esto nos permite tener orden. ¿Verdad? Porque si no, en algún momento puede ser que estamos metiendo en el Product Backlog cosas de todo. ¿Verdad? Y eso es otra cosa. Incluso hay otras figuras más por ahí. No sé si me puede ser claro, Esteban. Sí, sí, digamos. Es que yo vi esa puerta ahí abierta para que haya demasiado desorden. Porque pueden ir metiendo y metiendo features ahí o peticiones que nada que ver al final. Pero sí, esa es la intención, ¿verdad? Ser, digamos, que en un mismo proyecto se vaya por la visión. Y que no cambie de ahí nada. Y no cambie de ahí siempre alineado. ¿Verdad? Porque yo quisiera pensar que lo que yo desarrollo, lo desarrollo para mejorar la organización. Y teniendo claro por qué lo estoy haciendo. Adelante, Alfonso. Alfonso, perdón. Prope, entonces ese documento de visión sí fue como para decirle al Product Owner que ya, que pare, deje estar metiendo cosas. Exacto. Y ahora, aquí no hay relación contractual, pensando que fuera con recursos internos. Y ahí se agarrarán entre ellos. Entre comillas, ¿verdad? O sea, negociarán entre ellos. Porque al final, todo lo que hemos visto de negociación, todo lo que hemos visto de manejo del equipo, sigue existiendo. En condiciones un poco diferentes, pero sigue existiendo. Aunque esté no siendo contratado, sino que esté con recursos internos. Entonces, esto me da condiciones de parada, digamos. Ahora, que hayan más proyectos, que dicha, hagámoslos. Pero no nos perdamos de vista de que cada uno de ellos tiene su propia intención y objetivo. ¿Verdad? Eso es importante. Ok. Listo. No sé si hay alguna otra pregunta más. ¿Por qué esto nos lleva a algo más? ¿Verdad? La pregunta de Austin, en un momento cuando mencionaba el asunto de si ocupo un Project Manager o no. O si me quedo, me basta con el Product, el Scrum Master. ¿Verdad? Hay una cosa más que quisiera comentar. Y es otro escenario más. Vamos a ver. Voy a ir a otra pizarra. Resulta que nosotros hemos venido viendo que algunas veces puedo tener la siguiente situación. Ahora voy a pintar una WS. Este es un proyecto. Proyecto X. Y el proyecto X resulta que tiene varios entregables. No es una... Esto... La estoy pintando el mismo dibujo, pero no estamos hablando de la misma cosa. ¿Verdad? Es una WS. Esta es una WVS. ¿Ok? Y en ese momento puede ser que yo todavía no he desarrollado nada. ¿Verdad? Esto diría manda huevos si no me están siguiendo, pero creo que me siguen, ¿verdad? Entonces, en estos entregables, pues yo tengo acá, perfecto, el entregable 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Resulta que tal vez cuando me doy cuenta, cuando estoy haciendo esto, me doy cuenta que el entregable 3 tiene una característica interesante. Este entregable 3 es muy ambiguo. ¿Entienden? ¿Por dónde va la cosa? ¿Alguien me puede decir, hasta este escenario que estoy diciendo hasta ahorita, qué se le viene a la mente? No sé. Anthony, ¿qué se te viene a la mente? Anthony y Artavia. Creo que había otros, Anthony. Es que después había otro, pero no acuerdo. O sea, con lo que ha dicho ahí, Dave, pero no entiendo qué quiere que le diga. No, no, se te viene algo, se te viene la complejidad, se te viene un nuevo problema o algo así. Tal vez, no importa, si no se te viene nada en la mente, no importa. Dice que yo no voy a, cuando estoy haciendo, por ejemplo, el planning de las actividades, el workshop, yo no voy a saber bien cuál es el 3 y puede que sea más grande, puede que sea más pequeño. Muy bien, exactamente, exactamente. Y es que recuerden que un proyecto ágil se hace en condiciones de ambigüedad principalmente, eso es lo que más se espera, ¿no? En condiciones de ambigüedad o en condiciones de innovación, recuerden, no hemos hablado, en condiciones donde no tenemos claro qué es lo que se espera hacer. Sabemos un objetivo, sabemos para dónde vamos, por eso es que hay una visión, ¿no? Sabemos para dónde vamos, pero no sabemos exactamente qué es lo que hay que hacer y entonces es donde es mejor, como no sabemos qué hay que hacer, la posibilidad de cambio es súper, súper alta. La probabilidad de estar cambiando es súper alta. Ahí es donde la posibilidad de manejar los proyectos ágiles se convierte en un asunto interesante. Entonces, ¿qué pasa? Yo podría pensar en este escenario, digamos, de que efectivamente este proyecto, digamos, tiene condiciones muy bonitas. Digamos, el 1, sabemos qué hay que hacer, en 2 es clarísimo, podemos especificar, podemos hacer el SRS, lo que sea, 4 también, en 5 incluso también. Si es que, y 5 tal vez no tenga que ser un SRS porque no es un producto de ingeniería de software. Como lo hemos visto con el proyecto de Aquiles, hay cosas que no tenían que ver con software, ¿ok? Pero, ¿qué pasa con 3? 3 en 3, la mula bota Genaro. ¿Ok? Ahí, ¿qué es lo que significa? Entonces, yo podría en algún momento decir, entonces, ¿sí? Necesito saber de dónde viene esa frase. ¿Cuál frase? La mula bota Genaro, ¿eso dónde viene? No sé, yo siempre lo he escuchado, pero ¿será que en San Carlos se decía mucho? No sé. O sea, es como decir, Houston, tenemos un problema. ¿Qué es lo que significa? Ok, entonces, Sí, yo creo que hay dichos que yo creo que no sé. O sea, no, los he oído, ¿verdad? Yo no sé. Entonces, el asunto es que, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo voy a hacer un planning acá? ¿Verdad? Cuando en esta circunstancia lo que estoy teniendo es unas condiciones híbridas. Yo podría, y lo dijo muy bien Anthony. Anthony mencionó que el problema que visualizaba era que, efectivamente, tal vez yo, luego, si sigo con el planning, aquí voy a poder especificar actividades. Bueno, pueden ser primero work packages, todavía incluso. Y además, luego podría especificar actividades por cada work package. Y esto al final, ¿qué me podría dar? La posibilidad de luego tener un cronograma y saber muy bien qué es lo que hay que hacer. ¿Verdad? Para lograr un objetivo. Y así lo mismo con esto. ¿Verdad? Idem acá, idem acá e idem acá. Pero con esto, aquí hay un problema. ¿Verdad? Entonces, lo que quiero decir es que uno puede llegar en un momento a decidir. Puchis, no, esto es híbrido. Yo voy a manejar lo que es el entregable 1, 2, 4 y 5 como si fueran altamente predecibles. Pero lo que se refiere a este entregable 3, lo voy a manejar como si fuera altamente adaptable. ¿Cómo se hace eso, chicos? ¿Qué piensan? Eso es interesante porque entonces, para determinar el fin del proyecto, la fecha final. O sea, porque es híbrido. Entonces, hay que hacer una partición ahí extraña. Bueno, ven, ¿qué pasa? Y voy a decírselo solo dibujando un diagrama legal. Digamos, poniendo eso, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí lo que el PM va a hacer, vean que aquí es el PM. ¿Ven donde la figura del PM tiene mucho más sentido? El PM va a ser seguramente, pues, en lo que se refiere a estos entregables que son adaptables, va a ser un cronograma. Y va a ser el cronograma de una forma natural como lo hicimos en el curso. Pero cuando llega a decir cuánto vamos a durar en el adaptable 3, en este, ¿verdad? Lo que probablemente va a tener que especificar es que va a ser, digamos, no sé, vienen aquí todas las actividades. Entonces, viene entregable 1 y este es el cronograma. Y luego, dentro de entregable 1, pues, aquí vienen las diferentes actividades que se definen, que tienen que hacerse para lograr el 1. Entregable 2 y así con todos. Va a durar acá, tal vez, y resulta que tiene actividades aquí paralelas, etc. Aquí este es un GAN, ¿verdad? Estoy tratando de simular un GAN. El entregable 4, voy a ponerlo por acá. Digamos que se ejecuta como por acá y así. Y aquí vienen las actividades que están asociadas a eso, producto de lo que hemos visto. ¿Pero qué pasa con el entregable 3? Entonces, probablemente lo que va a hacer es lo siguiente. Va a decir, entregable 3, lo ve como una sola actividad. Y digamos que ese entregable tiene que ejecutarse aquí. En donde lo que hace es que, en lugar de asignar recursos, asigna un equipo Scrum. Que son un conjunto de recursos ahí que están. Y les va a dar una especificación del objetivo que se quiere lograr con el entregable 3. ¿Qué es lo que les está dando? Les está entregando el documento de visión y alcance de lo que se tiene que lograr. Y le va a decir, tienen, no sé, hay un presupuesto de tanta cantidad de plata para ese tipo de Scrum. Porque al final son 2 o 3 personas, no sé, o 7 personas. No sé, eso representa más o menos a tanta plata, tantas horas por esfuerzo por mes. Y el presupuesto, sumando todo el presupuesto del proyecto, para lo que le corresponde a este entregable, tienen solamente, no sé, voy a poner un número, 100 mil dólares. Del millón de dólares que vale el proyecto. Digamos, por ejemplo. Y esto representa, ¿verdad? Que probablemente lo que va a significar es que tienen 100 mil dólares para hacerlo, y tienen, no sé, 4 meses para hacerlo. Y lo que hizo fue representar en el cronograma una actividad solamente de 4 meses por un costo de 100 mil dólares en los recursos tipo costo, ¿se acuerdan? Que se usaban para aviáticos. En lugar de usarlo para aviáticos, lo hago para usarlo como si fuera un proyecto allí. Y dejo que ellos se autogeneren, se autogobiernen, y que además definan los diferentes sprints que van a hacer ellos aquí dentro. Y manejo un proyecto Y. Entonces, ven, el PM va a seguir poniéndole encima, se va a poner encima y va a estar también dándole seguimiento de que se estén dando los incrementos de valor en cada uno de ellos acá, porque era necesario. No sé si lo ven. Porque él necesita también ponerle una cuota. No puede salirse de 100 mil dólares. Y aquí el Scrum Master algo tendrá de por medio viendo eso, y él va a preocuparse por eso. Ahora, en esto está claro que lo que va a pasar es que se va a decir lo que se logre en, no sé, digamos que 100 mil dólares alcanza para cinco iteraciones, cinco meses, no sé, cinco meses. Pero como en cada iteración se genera un valor, recuerda el definition of DOM, entonces, con lo que se pueda lograr, tal vez es suficiente. Y como cada uno de sus valores son valores, o sea, son reales, o sea, no estamos diciendo que estamos dejando a medio palo, esto puede ser una forma de hacerlo. ¿Lo ven? ¿Qué piensan? Comentarios. ¿Estíven Retana? ¿Qué piensan? ¿Lo compliqué? ¿Estíven? ¿Posué? Entonces, después a usted. Tengo la duda con eso. Entonces, usted me dice que hay una pequeña planificación de que tal vez el máximo sean cinco meses en ese adaptable. ¿Y qué pasa cuando, debido a que es un proyecto ágil o que alguna de las siguientes entregables dependa de ese entregable que se vuelva adaptable? Es probable. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Es probable que no puede haber dependencias entre ese adaptable y otros. Entre ese entregable y otros. Ahí sí que no es tan compatible. En ese caso, ¿se manejaría, aunque sea complicado, de forma adaptable? Es independiente. Adaptable, pero él por sí mismo. ¿Verdad? O sea, E3 es totalmente adaptable con un presupuesto de 100 mil dólares en un tiempo de seis meses, cinco meses, según se haya definido. Saque lo que pueda de ahí. Y con este documento de visión, que debería estar por allí. ¿Qué va a pasar con el Product Owner que está aquí? Tiene también esa indicación. Y van a tener que tratar de equilibrar. Y todo esto se va a comer. Y todo esto se dejaría claro desde el Charter. Claro. Incluso, si ustedes ven, cuando yo dije que le pasa un documento de visión y alcance, ¿qué es? Es como un Chartercito de solo el entregable. Ok. ¿Verdad? Ven como la figura sigue existiendo. Yo no sé si están viendo cómo hoy, bueno, la clase de ayer y de ayer. Y hoy, ¿qué es lo que quiero darles? Es como decir, mezclemos esta carajada. O sea, yo puedo tener muchos mixes raros, ¿verdad? Que están por aquí. A usted, me levantaste la mano, me pareció. No, no. Nada más como para retomar lo de la pregunta que había hecho anteriormente, que ya con todos estos ejemplos sí me queda mucho más claro. Digamos, depende mucho del contexto del proyecto y de las necesidades que se puede hacer ya sea solo Scrum o altamente predecible o híbrido, como en este caso. Entonces, ahí la figura del PM varía en importancia dependiendo del escenario, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Ven, aquí necesito un PM. Y necesito un PM de alto nivel, necesariamente, porque son más complejidades de las que hay que manejar. Steven, adelante. Ah, fue el que te pregunté, ¿verdad? Antes. No, usted dijo Steven Retana. Ah, Retana, sí. Ah, bueno, Steven, adelante. Profe, entonces, digamos, si es que usted acaba de decir, digamos, como en cada entregable habría este documento del Project Vision, ¿habría un documento más grande que contemple a todos? Sí, claro. Está el Product Charter directamente de todo el proyecto, ¿verdad? Aquí, entonces, cada vez que se haría, digamos, como es un entregable, se le da el documento del Project Vision normal con todo lo que necesite, ¿verdad? Y todo eso se va metiendo luego en el Project Charter. O sea, el Project Charter, recuerda que es al inicio, ¿verdad? Antes de empezar el proyecto, que probablemente tendrá el entregable 3, pero cuando yo ya estoy haciendo el planning del alcance, ¿verdad? Que lo vimos en algún momento, puede ser que determine que en el, recuerda que el planning del alcance tenía una primera parte que se refería a cómo voy a hacer el alcance. Puede ser que determine que el entregable 3 va a tener que ser en forma de chunks. ¿Y eso qué es? Un Scrum, un proyecto, un, o sea, lo que estoy haciendo es como manejando un subproyecto, no sé si lo ven. O sea, dentro del proyecto completo, estoy haciendo un subproyecto que va a ser manejado de forma ágil. y allí, cuando esto genere resultados y es parte de lo que yo alimento acá para luego dar resultados o informar a quien sea, al sponsor, sobre cómo el proyecto va en su totalidad. ¿Verdad? O sea, sí, son insumos también que voy a tener de la ejecución del proyecto, pero estoy haciéndolo en una forma donde estoy combinando cosas híbridas. ¿Verdad? Sería más o menos como un programa, entonces, porque tiene dos proyectos. Es una forma de decirlo, pero lo que pasa es que seguro te contrataron como uno solo, pero tienes razón, es una forma como decirlo. Lo que pasa es que todo el proyecto per se tal vez es un asunto de los entregables, lo que pasa es que como este entregable es ambiguo, lo voy a manejar como una metodología diferente. Pero también podría ser que hagas un programa donde tres proyectos son ágiles y uno es adaptable, totalmente predecible. También. O sea, no puedes combinar, o sea, no, definitivamente. Acá lo digo como entregable, lo digo como entregable porque fue la forma que puse este escenario, pero pueden ser otros escenarios. Sí, pero digamos, el curso no abarca administración de programas, ¿verdad? No. Ni administración de portafolios, que es otro cuerpo de conocimiento. Son dos cuerpos de conocimiento arriba de este. Profe, bueno, volviendo al tema de la plata, entonces, usted en, cuando trabajaba para el gobierno, bueno, usted dice siempre que el gobierno no permite proyectos ágiles. creo que eso de que siempre es precio fijo tiene bastante que ver, ¿verdad? Tiene mucho que ver, exactamente. Porque el momento en que te fijó el precio, ya vos no estás, ya no estarías tan tranquilo de que te estén mantiendo cambios. porque si te meten cambios y se te va a disparar el alcance y vas a tener que pagar más a los empleados si vos no lo tenías presupuestado y no me vas a pagar más, a menos que manejemos entonces gestiones de cambio donde usted me apruebe para poder cambiar el contrato y decir que ahora el precio fijo aumentó. ¿Ves? Ahí es donde hacemos la gestión de cambio en los proyectos altamente predecibles, pero eso, la forma en que lo vimos es relativamente un poquito más burocrático. En los proyectos altamente adaptables, el cambio se maneja en cada fin de sprint y lo hace con el Product Owner y va al Product Backlook y seguimos dándole vuelta al asunto y me van pagando el sprint. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa en este ejemplo? Yo lo que le hice fue ponerle tope. O sea, tiene 100 mil dólares y tiene tanto tiempo. Produzca lo que puede ser, lo que pueda caber ahí. Ahora, uno lo que esperaría es que como es ágil, va a producir cosas de valor porque cada interés en cada sprint va a haber un valor que se entregó. Entonces, no me voy a quedar como tan, tal vez me quede medio palo, pero me quedo con un medio palo que funciona. No sé si me explico, porque tiene que haber una definición del lockdown ahí bien hecho. Sí, los cambios son mucho más caros en un proyecto altamente predecible. Exactamente, exactamente. Y más que no son recibidos así como yo decir, yo quiero cambios, vengan, venganos en tu reino. Bueno, no, no es tan sencillo. De nuevo, si vos estuvieras en una organización, como lo dije aquí, acá, en una organización a lo interno, aquí los cambios pueden ser, como no me preocupa tanto el presupuesto, pues puede ser que esté bien. O tal vez esto es porque estoy haciendo un producto, yo soy una empresa que voy a hacer un producto para el mercado, estoy inventando un nuevo producto y ahí tengo a la gente haciendo las cosas y tengo un presupuesto para que estén ahí a tiempo completo. Entonces, tal vez no llevo un control presupuestario y los productos ahí, y ahí una metodología ágil, buenísima. Pero, ¿qué me he encontrado yo? Que mucha gente dice, es que ágil es lo mejor del mundo. Cuéntenme el contexto para ver si es cierto. Y lo que pasa es que me hablan de contextos de estos que les estoy diciendo, son recursos internos o son recursos de proyectos que están haciendo para un mercado que luego ellos quieren vender con licencias. En ese contexto está muy bien. Ah, pero eso mismo, metido, en otros contextos se les hace un desmadre. presupuestariamente y en contractualmente un desmadre. Bueno, chicos, yo creo que eso sería lo que quería como completar, ¿verdad? El que les decía que me faltó de la clase pasada. Para mí era importante cerrar con esto, porque así también les amplía un poco más lo que significa, lo que hemos visto en el curso. O sea, va mucho más allá de solamente pensar en estructuras, ¿verdad? sino que pueden haber combinaciones o incluso el PM en algún momento puede ser que determine de mecanismos siempre y cuando pueda hacer el control del tiempo, el costo y el alcance, que al final no se lo va a quitar de encima, aunque sea en proyectos ágiles, porque proyectos ágiles lo debería de medir el documento de visión, ¿verdad? Estar alineado a eso me da la posibilidad de estar controlando el alcance, pero se hace de una forma flexible, pero no puede ser que no haya una claridad de para dónde yo voy o qué es lo que yo quiero hacer. Ok, no sé si hay alguna pregunta más o comentario, pero bueno, espero que este era el cierre que quería hacer, bueno, más o menos, que quería hacer de todo lo que hemos venido viendo y cómo lo que vimos también sigue siendo pertinente en proyectos ágiles, con mecanismos distintos, pero el concepto sigue existiendo en todos los proyectos ágiles y que vimos también en lo que estuvimos viendo en todo el curso. No sé si alguien tiene alguna conclusión o algún elemento más ahí. Sí, yo creo que, este, cuando se decide hacer el proyecto, sí, verdad que el tercer entregable va a ser bajo otra metodología, digamos, qué se debería documentar o debería hacerse un documento que diga eso o no sé. en la planificación del alcance, en el plan de proyecto de X, ¿verdad? Cuando yo escribo lo de la línea base y digo, ¿cuál es la WVS? Ahí debería de indicar que tres se va a hacer bajo una metodología de tal tipo y que con tales condiciones y no sé, y ahí vas. ¿Me explico? Y lo explícitas. Y después igual se incluiría en lo de los presupuestos. Claro, lo incluye dentro del presupuesto de X. ¿Con cuánto? Con 100 mil dólares ahí. Pero no a nivel de actividades, sino ya... No, solo hay una actividad, solo una actividad en el GAN que solo es eso y nada más. Y nada más. Y ya, y ahora, ¿ellos tienen que tener un plan de proyecto? No. Ellos manejan un Scrum, manejan backlogs y manejan lo que sea. ¿Me explico? Sí. 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 Porque yo sí quisiera que a la hora de firmarse el plan de proyecto de X se tenga claro que esto va a ser así y todos estuvimos de acuerdo. ¿Verdad? No sea que luego me digas que no. ¿Verdad? O que alguien diga que no. Estamos. Ahora, chicos, ven que todo esto lo pudimos hablar con todo lo que hemos hablado dentro del curso. O sea, ahora, por ejemplo, esta última pregunta que me hizo Esteban y ¿dónde se especifica? Y que yo le diga, bueno, y cuando haces el plan de proyecto donde haces la WVS vas a decir que ahí va a ser adaptable o lo que sea. O sea, y posiblemente se fueron directamente a lo que trabajaron en las auditorías. pudieron recordar todos los detalles que, bueno, más o menos detalles de lo que significaba hacer esto. Entonces, espero que haya sido, porque yo creo que con esta es como la última clase, 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 digamos, que haya sido ya al final el, el, de valor, digamos, todo lo que hemos visto en el curso y que haya podido, les haya podido abrir la mente, digamos, de lo que significa gestión de proyectos y que luego, pues, puedan practicar, ¿verdad? Porque esto requiere experiencia para hacerlo bien. Pero bueno, al menos teóricamente tienen una idea. No sé si hay algún último comentario, sino para ya entonces pasar a las auditorías. Ok. profesión, muchas gracias. Eso, muchas gracias. Y todo lo que hace la práctica ahora, para ponernos a ser project manager, ¿eh? Bueno, ojalá, ahí ustedes ven por donde dirigen su profesión. Ahí, ahí ustedes lo verán, digamos, en su momento. Puede ser que alguien puede decir, no, esto no me gusta a mí, la gestión, y está muy bien, pero es importante que sepa cómo funciona, porque vas a tener un PM seguro y necesitas, necesitas saber cómo es que funciona esto. Bueno, pero muchísimas gracias. Ah, bueno, Esteban, perdón, Manuel, levanté la mano. Sí, no, pero que la verdad, bueno, personal, yo siento que ha sido un curso de mucho provecho, este, como sea, eh, ya estamos entrando más al, bueno, desde el semestre pasado, tal vez a la parte más ingenieril, ya, ya tal vez la parte técnica, ya la abarcamos, y esto, esto hace como la diferencia, ¿verdad? Saber todo esto, no es simplemente llegar y sentarse en un escritor y programar, hay todo un detrás, y yo siento que en la personal he aprendido un montón. Muchas gracias. Un gran gusto, con todo gusto. Bueno, entonces, eh, vamos a hacer las auditorías, eh, se queda, bueno, el grupo primero, eh, Alonso, ¿cuál grupo era de ustedes? Y no me acuerdo de qué oler era tu PM. El PM era Dani, no recuerdo cuál grupo éramos. Era, ya no, ya lo despediste. ¿Dónde está Dani? No, no, es, no sé, pero es que la hora pasado, le puse un mensaje y seguramente no tiene corriente, porque yo creo que hay gente con Katagu que como que se le está yendo la luz también. Ah, no sé si Dani está entre esa. En ese cual, sí, al rato sí, era. puede ser porque, porque sí, tengo ahora gente que, bueno, conozco gente que se le pula luz también, profesor. Ok. Sí, ok. Entonces, eh, sí, no sé. No sé si no,